Curiosidades y más presenta Le envía mensaje a Geraldine Bazán, la novia de su ex, Gabriel Soto. El año 2019 fue todo un escándalo para el trío conformado por Geraldine Bazán, Gabriel Soto, y la tercera en discordia, la actriz rusa Irina Baeva. Pero todo parece indicar hasta el momento que todo va en dirección a una tregua entre los tres personajes. Ya que Irina Baeva y Gabriel Soto consolidaron su relación en el 2019, a pesar de las polémicas que protagonizaron frente a Geraldine Bazán, la ex del actor. La más reciente, el hecho de que Geraldine Bazán asegurara que sus hijas sufrían al ser obligadas a convivir con la actriz rusa Irina Baeva, versión que Gabriel desmintió con una serie de fotografías en las que aparecía Alexa y Elisa riendo y jugando con la nueva pareja de su papá Irina Baeva. Al ser cuestionada sobre sus deseos de año nuevo para Geraldine, Irina Baeva declaró, Yo, la verdad, lo único que te puedo decir es que le deseo toda la felicidad del mundo. La respeto mucho, respeto mucho su lugar en la vida de Gabriel Soto y así siempre será. Yo, la verdad, lo único que quiero es llevar la fiesta en paz. Al respecto de las predicciones y malos agurios de Vidente que aseguran que este 2020 podría terminar su romance, la actriz expresó, Yo lo único en lo que creo es en las vibras, las energías positivas. Una persona en algún momento me dijo, Siempre hay que tratar de vibras más alto que cualquier maldición, predicción y todo este tipo de cosas. La verdad, no hago mucho caso, no creo mucho en eso. Hablando sobre las lecciones que le dejó el 2019, Irina Baeva reveló que pudo comprender el grado de violencia que se ejerce contra la mujer, dejando de lado que seamos Irina y Gabriel si somos Juan y Juana. Si la situación hubiera sido al revés, de todas maneras Juana es la que quedaría mal porque la mujer siempre es la que queda mal. No es que yo esté pidiendo vamos a atacar todos a Gabriel, no para nada. Yo creo que para mí los aprendizajes que tuve fueron muy grandes. Por último, la actriz no quiso negar ni aceptar si existen planes de boda, solo dejó abierta la posibilidad. Ya les platicaré más adelante si es que viene la noticia. Todo está bien, es lo único que les puedo decir, concluyó Irina Baeva. Pero en algunas revistas ha salido la noticia de que Gabriel Soto ya le pidió matrimonio a Irina Baeva ahora que fue el año nuevo. Además, fuentes cercanas a la pareja revelaron que Irina Baeva le prometió el hijo varón a Gabriel Soto. Pues todo parece indicar que pronto veremos boda, eso parece. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Será verdad que más adelante lleguen al altar Gabriel Soto e Irina Baeva? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!